¿Qué es Borrón y Cuenta Nueva? Para mí, Borrón y Cuenta Nueva quiere decir olvidar de pronto algún inconveniente que haya pasado con alguna persona, dejar eso atrás y empezar de nuevo, ¿no? O sea, no tener ningún rencor, eso. Es Borrón y Cuenta Nueva para mí. El hacer Borrón y Cuenta Nueva quiere decir en la relación de familia, de pronto el perdón, de la esposa hacia el esposo, de la esposa a la esposa, hacia los hijos y pues con quien se pueda tener una dificultad. Para mí hacer Borrón y Cuenta Nueva es dejar el pasado, dejar lo que haya pasado, el problema o lo que sea. Eso para mí es Borrón y Cuenta Nueva. Para mí Borrón y Cuenta Nueva significa empezar de olvidar lo pasado y empezar de nuevo. Borrón y Cuenta Nueva.